Bienvenidos a otro video del abuelo Sosita Lenny nos está llamando para hacer una de las misiones importantes que tenemos dentro del juego predicando el perdón a su paso en el rhodes hablando de los colores dicen que hay una ganga de fútbol en la suerte de los que dicen que la guerra nunca ha terminado la civil war ya, pero es que todavía está en el mundo de estos fútbol 30 años después ok que no es mi punto estos ignorantes fútbol son weapon dealers y en su delan sometimes sit en un buen pilar de dinero y han vendido armas a Cuba y South America por años bueno, el viejo con el que estaba hablando pensaba que podría haber un montón de dinero solo sentado y faltando eso quizás un buen stash de armas ¿con solo un montón de locos, Gardner? exactamente bueno vale es necesario mirar ¿no es? eso fue mi pensamiento dije que era en algún lugar llamado Shady Bear deep in the woods ok ya tenemos un destino marcado Shady Bear se llama así que vamos a acompañar a Lenny en esta misión Arturo ya ha tenido encuentros con estos saqueadores de Lemoyne que son los mismos ¿qué está hablando Lenny? y la señora Adler fue muy bien más de bien en realidad es terrorífica pero tengo una noción de que estos chavos es uno y el mismo y no encontramos ninguna pestaña de idiotas pecklewood en el estado de Lemoyne eso es por cierto ¿es realmente así diferente en este estado? no hemos llegado tan lejos parece que es estos chicos tienen un tipo de manera pero no necesariamente noticen con todo respeto Mr. Morgan no podrías noticen me llamas un amistad un amistad que se ve nos rodez como esta pero la mayoría es una una palabra o una palabra y después de eso una visita en la noche pero pero out west es out west es out west y tú todos quien eres decent gente pero algunos lugares interna lucha del norte y el sur que se sigue cumpliendo en el norte y en el sur evidentemente no la guerra va a dejar esa secuela durante muchos pero muchos años vamos a hacer una interesante cabalgata bordeando pasamos rose y nos estamos dirigiendo hacia el campo de batalla esa es la zona acá tenemos el campo de la batalla que ya hemos estado más de una vez por acá bien yo he estado aquí antes puedo ver las armas de guerra civil de guerra civil ¿dónde están las guardias de guerra civil de guerra civil de guerra civil ¿viste esa iglesia hacia adelante? se supone usarla como un puerto he oído que hay hombres que van a ir entre aquí y la gran casa todo el día ok lo que quiere hacer es colaborar también todos ponen su parte y él va poniendo la suya también haciendo sus investigaciones la suya Puedes agarrar toda esa ropa. Vamos a mirar alrededor del lugar. Te escucho. Uh, no parece que nadie está aquí. No sabemos eso por seguro. Vamos a tomar una nariz. Por las moscas, vamos a agarrar el rifle. Y sentimos que viene un carro ahí. Vamos a ver dónde está. Estás conmigo ahora. Justo detrás de ti. Vamos a mantener nuestra distancia. Solo dos chicos, fuera en la calle. Esas crates en la parte. Se vean como explosivos a ti. Puede ser. Al menos de seguir. Bueno, así que vamos a seguir el carro ese. Que evidentemente nos va a llevar. Al destino. De Shady Bell, no? Allá delante va el carro. Al final de la avenida, entre los árboles. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Keep it steady. Ya vemos una casa... Grande. Big plantation house. Must be Shady Bell. I reckon we can leave our mounts up there. Off the trail. Good enough to meet. Bueno, vamos a dejar los caballos por algún lado. Y vamos a bajarnos a investigar. Acá nos ponemos a cubierto. Y con la mira... Ahí vemos un montón de caja de explosivos. El carro que debe haber llegado recién. Hay una ametralladora que está en la parte de arriba de la casa. En el primer piso. Ahí arriba. Ahí mismo. Vamos. Si vamos a hacer un paso en esto. ¿Qué más? ¿Tienes un hombre que guarda la casa? Hey, nos nosotras de todo esto. ¿Se puede ver si nosotras algo? ¿Puedes ver si nosotras alguna cosa? Bien. ¿Tienes tans? Seguís a los tiros. No sé que están haciendo. A los tiros no sé que están haciendo. Oh we got something we can hit them head on fight them honest Or you could go down there acting friendly Friendly with these folks Just draw them into one spot Then I'll start shooting Well that might be the dumbest idea I've ever heard But hey I'm always up for performance Bueno acá tenemos dos opciones O entra Lenny Para distraerlos Vamos a Cubrirnos con todo lo que podamos Porque acá vamos a tener un tiroteo importante Evidentemente Vamos a ver el plan Disparar a la dinamita o enviar a Lenny Disparar a la dinamita Menos riesgo ¿no? Así que Madre mía ¡No! No! 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 Ok So ¿Aішos We gonna burn you ! ¡Aah! ¡AAAAANC! A grains Oh A intern Uh Oh Oh We're gonna burn your corpse Board Now On Jay pi Low En Hey The On para que se nos vienen por todos lados, acá tenemos acá tenemos uno, está ahí está, ahí viene otro no, esta es la parte no, ¡ah, ah! ah ¡ah, ah, ah! la ametralladora cuidado en el medio de la guampa la ametralladora la ametralladora la ametralladora la ametralladora registra la zona en busca de armas pero vamos a querer alguno entramos la casa no entramos la casa vamos a saquear a esto Lenny quiere que registremos el carro ese que está parado ahí a la derecha explosivo o manzana y fusiles nuevos si no lo podemos vamos a ver el resto ahora vamos 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 antes de que que se levante la alarma supongo que el camino este nos va a llevar al campamento nuestro no para vamos 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 bien Bien. No te puedo creer, ahí vienen más. Con la mira complicada, vamos a un carro. Muy bueno. Acá salvamos la peticia, creo. Si no se nos cruzan otros tarados de esto. Lindo botín. Vamos rumbeando para el campamento, evidentemente. Ahí hay un cartel, ven. No sé si leyeron lo que dice, pero dice. Suscríbase al canal de El Abuelo Sosita. En el otro decía, denle un like y comparta. Me parece que decía eso. Así que si quieren. Y les está gustando lo que les... El contenido que les estamos dando. Háganlo. Espero que les guste la calidad también de... De lo que estamos haciendo. Acá tenemos una vista preciosa del campamento. Vista de un ángulo que no... De al lado de enfrente, ¿no? Arthur, Lenny, vuelve. Y Lenny, orgulloso de... De su colaboración. Estos son buenos, Raffles. ¿Cierto? Voy a mantener uno, solo de mí. Hey. Tú también. A cualquier momento, Arthur. Bueno, muchísimas gracias por haber visto hasta el final... ...este pequeño capítulo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en el próximo.